Quiero saber su opinión sobre Gustavo Petro. Él está punteando en las encuestas, es una realidad. ¿Qué piensa usted de Gustavo Petro? ¿Cómo sería la Colombia de Gustavo Petro si él logra ganar la presidencia? Gustavo Petro me parece que es un buen candidato, que es un buen político, que es una persona que ha dado unas luchas importantes en Colombia, que ha sido capaz de articular esa frustración colectiva, que entiende bien la realidad política de Colombia en este momento. Que hay una brecha grande, un abismo, diría yo, entre su capacidad de diagnosticar los problemas de la sociedad y su capacidad de poner en práctica las reformas y los cambios que necesita el país. Yo he dicho que tal vez el principal problema de un eventual gobierno de Gustavo Petro sería su ineficacia. Y si quisiera utilizar un símil o una comparación, aunque no quiero mucho fungir de analista político, sería parecido a lo que está ocurriendo en México con López Obrador. Mucha discusión, mucho debate, poca acción y pocos cambios de verdad. ¿Usted cree que sería mal gobernante Gustavo Petro o Alejandro? Vicky, es difícil de... Yo creo que no sería el gobernante para llevar a cabo las reformas que necesita Colombia. ¿Lo ve peligroso como lo ven algunos opositores, las críticas, los críticos? ¿No lo ve peligroso para Colombia o no lo ve peligroso? No me gusta decir que es un peligro, no me gusta decir que tiene las manos manchadas de sangre. Lo respeto éticamente, respeto algunas de las cosas que ha hecho. Y creo que en lugar de infundir miedo sobre esa opción, la responsabilidad que tenemos es derrotarlo en el ámbito de las ideas. ¿Quiénes dicen que él volvería a Colombia como Venezuela? ¿Que se parece a Chávez? ¿Que se parece a Maduro? ¿Está de acuerdo o no? Yo creo que están subestimando la capacidad de nuestras instituciones y de nuestra sociedad civil de evitar que eso pase. Ese no es el escenario yo creo que más probable. De nuevo, yo creo que mi crítica está en su incapacidad, creo yo, de poner en práctica y llevar a la práctica reformas de fondo, que es lo que necesita nuestro país. A las pensiones, al sistema de impuestos, a la forma como se conduce la política agropecuaria, a la necesidad de tener seguridad territorial en buena parte de Colombia. Un mojigato que cuando pudo hacer algo por al menos una sola persona se opuso. Se opuso a que Camila siguiera con vida. Camila con cáncer puso una tutela para salvar su vida, lo que haría cualquier persona en su situación. Logró que su cáncer fuera tratado en Houston. Pero al galmoño mojigato apeló esa tutela y obligó a Camila a regresar a Colombia y la condenó a muerte. Porque a Alejandro solo le interesa el dinero. Usted dice que la tutela que ganó Camila Aguavara se enfrenta con un problema de ley, ¿cierto? Con un problema de jurisprudencia y con un problema de igualdad, ¿cierto? Sí. ¿Usted es consciente que presentando una tutela o un recurso contra la tutela de Camila Aguavara podría poner en riesgo la vida de Camila que está en este momento en un hospital de Houston, en Texas esperando su tratamiento, su trasplante de médula? ¿Qué es lo que se trata de la tutela de Camila Aguavara? ¿Qué es lo que se trata de la tutela de Camila Aguavara? ¿Qué es lo que se trata de la tutela de Camila Aguavara? ¿Qué es lo que se trata de la tutela de Camila Aguavara? ¿Qué es lo que se trata de la tutela de Camila Aguavara? ¿Qué es lo que se trata de la tutela de Camila Aguavara? Gracias por ver el video